La raza del corazón se ha caído, por no saber nada Yo soy sin querer que se ha arrastrado A este salgo es la raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada La raza del corazón se ha caído, por no saber nada Sin querer ni estar rastrando, a esas salidas malas, cuando el corazón se acabe, por no saber nada. Sin querer ni estar rastrando, a esas salidas malas, cuando el corazón se acabe, por no saber nada. ¡Ey! 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 ¿Dónde estás Freddy? ¿Dónde estás hermano Freddy? ¡Eso! ¡Arriba que no baila! ¡Una sola! ¡Repepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe No, 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 no